El comunicado oficial de los supermercadistas está dirigido a las autoridades nacionales y a los consumidores. Aparece este martes en toda la prensa. Afirma que el comercio en general y los supermercados en particular no son formadores sino tomadores de precios y que son el último eslabón de una cadena productivo-distributiva. Asegura que ellos no son la causa del aumento de los precios que tanto preocupa a las autoridades a los consumidores y a la sociedad en su conjunto, sino que por el contrario, muchas veces son un factor clave para amortiguar los aumentos, dicen. La reacción de los supermercadistas aparece días después de que el PIT-CNT activó un mecanismo de control ciudadano de precios y anunció que una vez que los abusos en el remarque se constaten, actuará. Bueno, en ese caso lo que se va a hacer es una intervención urbana que le llamamos nosotros. Pararnos a la puerta de la gran superficie donde se encontró que esa situación se dio, y poner en conocimiento la población en general, a través de volante, a través de la conversación propia con los dos clientes, de que esa situación se está constatando en ese lugar. Nosotros hoy tenemos toda la sensación de que hay remarque en forma desmedida, o sea que no está yendo atrás de la línea de alguna de las variaciones que puede llegar a tener alguno de los puntos de la economía. Lo que en realidad hay es una situación de especulación. Frente a esto, el comunicado de los supermercadistas llama a las autoridades a la reflexión, pide condiciones de paz y respeto para que sus funcionarios puedan trabajar y que sus clientes no se vean afectados al realizar sus compras. La Asociación de Supermercados del Uruguay agrega que los precios de sus productos son públicos, que figuran en góndolas y en la web de las cadenas, así como en otras vías, y que invierten mucho dinero en mantener informados a los clientes de los precios y de las ofertas y promociones. Agregan datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística en los que se indica que la inflación anualizada de alimentos y bebidas no alcohólicas se ha ubicado recurrentemente por debajo de la inflación general y del 10% anual, y deducen entonces que no son los precios de los alimentos y bebidas los que han disparado esta inflación.